Vamos a continuar con la gozadera mi gente hermosa Y ahora viene la siguiente canción Viene este golazo, viene otro exitazo Dice Y esto es Otro gozito consagrado El encanto ¿De quién, de quién? De corazón Llega la voz de Tali Oji Dale, dale, dale Dale, que dale, Talía Porque se armó la gozadera Se armó la sabrosura Todo el mundo gozando en casita Todo el mundo fritando Vamos pa' arriba y arriba, dice Yo vivía tranquila Ajena al amor Hasta que llegaste Y creí en tu amor No como ni duermo Estoy enamorada Pero me has dejado Sola y sin tu amor Me usas y me dejas Cuando te da la gana De la noche a la mañana Me dejas sin tu amor Me usas y me dejas Cuando te da la gana De la noche a la mañana Me dejas sin tu amor Goza, goza Antes me escribías Por WhatsApp y Facebook A cada momento Amor, tú eres mi cielo De la noche a la mañana No escribes ni un te quiero Y yo no te enamorada O lloro desconsolada Antes me escribías Por WhatsApp y Facebook A cada momento Amor, tú eres mi cielo De la noche a la mañana No escribes ni un te quiero Y yo no te enamorada O lloro desconsolada Y seguimos avanzando Dímelo Con el encanto De quien, de quien De corazón Y esa mano me ría Como dice Thalía Dale, dale, dale Para Juan Carlos Zurita Y para toda la gente De Pure TV Señal que nos une Saludos Yo vivía tranquila Ajena al amor Hasta que llegaste Y creí en tu amor No como ni duermo Estoy enamorada Pero me has dejado Sola y sin tu amor Me usas y me dejas Cuando te da la gana De la noche a la mañana Me dejas sin tu amor Me usas y me dejas Cuando te da la gana De la noche a la mañana Me dejas sin tu amor Goza, goza Antes me escribías Por tu Instagram y Facebook A cada momento Amor, tú eres mi cielo De la noche a la mañana No escribes ni un te quiero Y yo loca enamorada Hoy lloro desconsolada Antes me escribías Por tu Instagram y Facebook A cada momento Amor, tú eres mi cielo De la noche a la mañana No escribes ni un te quiero Y yo loca enamorada Hoy lloro desconsolada Y por siempre y para siempre Lorenzo Guerrero Neira Y su grupo El encanto De qué, de qué De corazón Díselo, díselo Díselo, díselo Ay, no Qué bueno vos Mi gente hermosa De todo el Perú La gente de Ecuador Chile, Bolivia Y todo Todo el mundo Qué linda música Qué lindos recuerdos Que estamos ofreciendo Para todos y cada uno De los conectados Así que Vamos a poner de nuestra parte Mi gente Sí, miren Todo el esfuerzo Toda la escenografía Que está espectacular Gracias a nuestros amigos De FerCasa Por supuesto Y todo el esfuerzo